Jiame, miín, 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 miín Jiame, recuerda que el que se mángo es el primero Jajaja, cuarenta y dos El que se lo gana se llama Playedó Jajaja, cuarenta y dos Miín, 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 miín Millar eres tú, Millar eres tú Meteles como la cestura Que sabés de aquí en la cama Tomá Mete azules Miguel eres tú, Mételes como la cestura Que sabés de aquí En la cama Toma, métele Tu cuerpo me está calentando Te quito la cama y si me estoy motivando Tú acosta de la cama y yo me estoy trepando Me gusta cuando en el cuello me están besando Mami, tú tienes lo que a mí me estás gustando De tanto guagoteo ya estamos sudando Tú siempre me tienes pensando Esta noche vamos a derrumbar ese cuarto Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como las espulas Que sabes jackear en la cama Toma, métele Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como las espulas Que sabes jackear en la cama Toma, métele Yo la ve, quiero sentir tu cuerpo En la disco, en la habitación como quiera Tengo la botella red de aquí Saco los filis o la equis La que le está sexy Yo la ve, quiero sentir tu cuerpo En la disco, en la habitación como quiera Tengo la botella red de aquí Tengo la botella red de aquí Saco los filis o la equis La que le da sexy Yo quiero verte en mi cama dándote lo que te gusta Yo quiero verte en mi cama porque es lo que disfruta Yo quiero verte en mi cama porque es lo que disfruta Yo quiero verte en mi cama porque tú eres la que chupa No hacemos con demor No hacemos con demor porque tienes la fatura Yo Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como las espulas Que sabes jackear en la cama Toma, métele Mi gal eres tú Mi gal eres tú, mi gal eres tú Métele como las espulas que sabes jackear en la cama Toma, métele Mi gal eres tú, mi gal eres tú Métele como las espulas que sabes jackear en la cama Toma, métele Mi gal eres tú, mi gal eres tú Métele como las espulas que sabes jackear en la cama Toma, métele